Charlotte Lascurain vio mis videos y no soportó. Y es que hace apenas unos días me escribió por privado para pedirme que ya deje de colgarme de su fama con mí. Que la verdad ni siquiera eres famosa güey. Te hiciste conocida por hacerte viral dando cringe, pero eso no es lo mismo que ser famoso. Y lo más importante es que a mí me das a entender que no estás para nada preparada para ser una figura pública. En primer lugar porque no quieres que los medios de comunicación hablen de ti, porque para ti eso ya es colgarse de tu fama. Cuando recibes alguna crítica pues tiendes a advertirle a la gente o le quitas el alma. Dime que no. Al Gorilover ¿qué quieres decirle en este preciso momento? Dile lo que tú quieras. Empezó en evento del año. Todos los Gorilovers unidos para presentar los premios más importantes del universo P3. Los Gorilovers Awards. Entra a goriloversawards.com y vota por tu favorito desde el celular o la computadora. ¿Quién se llevará el premio al Gorilover del año? La decisión está en tus manos. Y tienes tiempo hasta el 23 de enero para votar. Gorilovers Awards 2023 casi 24. Próximamente por el canal de Goricienta.